Vamos a aprender a registrar la devolución de un documento que un usuario de la biblioteca tenía en préstamo. Accedemos a la pestaña Circulación. Accedemos al menú lateral, sección Circulación, opción Devolución. Aquí es donde debemos introducir el código de barras del documento a devolver. Podemos utilizar el lector de códigos de barras sobre el tejuelo que tenga pegado este documento o introducirlo manualmente. Recordar que para introducir manualmente el código de barras de un documento debemos completar con ceros a la izquierda hasta llegar a 9 dígitos. Por ejemplo, para el código 1001 introduciríamos primero cuatro ceros y después el código 1001. Hacemos clic en Siguiente y vemos aquí que ya se ha hecho la devolución. Nos aparece aquí la información del documento y el usuario que tenía en préstamo el ejemplar. Además aquí podríamos ver si este usuario tiene algún otro documento en préstamo o si tuviera alguna reserva. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.